¿Qué pasa chicos? Soy Heria y bienvenidos a un episodio de Scarlet Tower. Suscríbete, aquí, campanita, un like, que no cuesta absolutamente nada, coño. Es un gesto que todo el mundo tiende a olvidar y la verdad que ayuda mucho al algoritmo a que esto crezca y a que vaya para adelante. Gracias de corazón. Y ahora sí que sí, bienvenidos a Scarlet Tower. Por cierto, hemos desbloqueado el nuevo mapa, ¿vale? He desbloqueado el nuevo mapa con un vídeo que subí al canal secundario. Tengo una serie de este juego y de muchos survivors al canal secundario, ¿vale? Por si queréis verla, tenéis enlace en la descripción. He desbloqueado un nuevo personaje, un nuevo, perdón, un nuevo familiar que es Jin, que es lo que hace subirte la salud. Y va a seguir con Hood, que te aumenta la velocidad de movimiento y además hay que maxiarlo. Cada vez que terminas un mapa, van ganando como experiencia y van subiendo nivel. Me imagino que mejorarán los atributos o desbloquearás nuevas habilidades para el personaje, para el familiar, lo cual está guay, ¿sabes? ¿Qué personaje vamos a jugar hoy? Lance, ya jugué con él. Nin, no me convence del todo, quizá. Por cada 10 de vida faltante, Lía crea dos estrellas que caen a su alrededor, lo que inflige 600 de daño en el área de impacto. ¿Y si no te quitan vida, qué? Lía canaliza un eclipse solar cada 180 segundos que explota un área e inflige 3000. El daño del eclipse lunar se duplica durante la noche. Si Lía queda atrapada en su área, se cubre un 10% de su salud máxima. Vamos a compilar con el personaje base. Género un pulso de sangre a su alrededor cada 40 segundos, lo que inflige 300 de daño y genera 12 de vida a los enemigos golpeados. Se cubre tu vampiro, corre más. Voy a ponerme esto porque corro muy lento en este juego, aunque esto me vendría bien lo del daño, ¿no? A ver, 450 de daño. ¿Y esto? Corres más, simplemente. Voy a ponerme la explosión. Uy, casi está a tope. Cada 25 segundos, una explosión de 750 y se cubra dos. Voy a ponerme esto, y esto lo voy a mejorar también, yo creo. Va todo por el culo. Venga, vamos con bilat. Los talentos. Perfecto, nos pusimos antes la velocidad de movimiento, si no me equivoco. Sí. Y encender familiares. Tierras de la peste, gente. Bienvenidos, ¿vale? Nuevo nivel. No lo he visto, ¿vale? Es la primera vez que lo voy a ver, así que reaccionemos juntos. Repito, si queréis ver más vídeos de este juego, los iré subiendo a este canal poco a poco. O en la secundaria tenéis bastantes más. Let's go. Por cierto, no me acordaba que podíamos hacer un dash. Coño, mira lo que tenemos aquí. Qué maravilla, ¿no? Vale, al principio parece un reciclado del primero. Las babosas en lugar de ser verdes son rojas. Bastón de trueno, muleto... Es muy malo todo, ¿no? A ver, bastón de trueno podemos combinarlo con la Biblia. Ahí te sale el cetro de Rasiel, ¿no? Guadañalada me la voy a llevar. Que esto se combinaba con cuchillo o con otra guadaña. ¿Qué guadaña es esa? Vale, y el agua sagrada, ¿con qué se combina? Bastón de fuego infernal. Ok. Lo siento, no me sé las combinaciones. Es lo que hay. Espada celestial. Le creas un corte celestial cada 7 segundos que rebota a través de hasta 2 enemigos e inflige 90 de daño. ¿La espada celestial se combinaba con el bastón de hiedra? Vale. Eso me salió en otra partida, pero no sabía que tenía desbloqueado eso. Vale, pues antes de la espada escarlata voy a mejorarme los otros objetos para irlos combinando. Y, ¿tú qué me vendes? Guadaña de fuego. Mira, te la vende este tío. Pero me hace falta mil puntos de estos. Vale, si no le compras nada el tío no desaparece. Por eso es mi vida. ¿Dónde está? Bastón de trueno. No voy a alejarme, ¿vale? Voy a esperar los mil e intentar comprar... Bastón de trueno. Entonces necesitamos... Biblia. La guadaña es porque se la comprará este tipo. Bastón de fuego infernal. Y bastón de hiedra. Ok, lo primero que aparezca, ¿vale? Bien, bastón de trueno a tope ya. Cojonudo. Tico, me gustan estos juegos. Son súper relajantes, de verdad, ¿eh? Son tan chill, tan cómodos que... ¿Por qué me baja la vida todo el rato? No entiendo. ¿Quién me está matando? Ah, es el pozo de fuego ese. Yo pensé que eso era mío. Yo pensé que el fuego ese era mío. No sé por qué lo pensaba, pero pensaba que era mío. Está todo rayado, tío. Yo sé, pero ¿por qué me baja la vida? Soy gilipollas, tío. Vale, vale, vale. Para dejar lata, Sagrada Biblia. Ya tenemos una evolución con esto, ¿eh? Que es esta, ¿no? ¿Dónde está? Bastón de trueno. ¡Eh! ¿Y el comerciante? Acabo de perderlo, el comerciante. Aquí está. Uf, lo que para poder comprar la guadaña de fuego me hace falta evolucionar, ¿eh? Guadaña helada. Hombre, le puedo comprar un elixir, pero prefiero la guadaña para evolucionar cosas. Quiero ver armas nuevas, ¿sabes? Agua sagrada, ta, 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 ta. ¿Qué habrá aquí durante la noche? ¿Qué enemigos habrá, tío? Y qué bosses, sobre todo, ¿eh? No creo que sean los mismos, ¿no? No habrán reciclado los mismos enemigos. Estos son reciclados del primero. Los zombies estos y los slime rojos son reciclados del primer mapa, no me jodas. Me esperaba algo más, pero bueno. No pasa nada. Sagrada Biblia, ok. Agua sagrada, perfecto. Podrían haber puesto otra cosa, que no fuesen plantas carnívoras, ¿no? Para darle más identidad al mapa. Ya me podría comprar la guadaña. Sagrada Biblia. Necesito un boss, ¿eh? Necesito ya un boss. Que me suelte un cofrecito. Sagrada Biblia. Es con la Sagrada Biblia, ¿no? Sí. O sea, pero a veces me cuesta mucho ver el fuego en el suelo, ¿eh? Por cierto, porque hay tanto fuego. Hay cada vez más fuego, ¿no? Vale. Biblia a tope. Me hace falta un cofrecito. Necesitamos un cofrecito. ¿Son los slimes los que sueltan el fuego? Creo que son algunos slimes al morir que sueltan el fuego, ¿eh? Guanteleto de poder está muy bien, pero espérate. Voy a maxearme armas. Que quiero evoluciones cuanto antes, tío. Vale, por ahora es en seguido, ¿no? Espada Escarlata, espada Celestial. Vamos a maxearla también. Me gustaría intentar tener todas las evoluciones. O sea, arriba todo evoluciones. Vale. 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 ¿Cuándo viene el primer boss? ¿Solo ha venido el minuto 14? No me acuerdo, tío. Me ha maxeado esto también. Estoy a uno del agua bendita también. O sea, vamos de puta madre, chavales. Vamos de puta madre. Creo que el fuego sí que es de los slimes, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vale. Solo me queda la guadaña. Tío, me podéis soltar un cofrecito. De verdad. Es mucho pedir un cofrecito. Dame un cofre, la madre que te parió. Me ha maxeado el agua ya también. ¡Eh! Bacterias. Vale, mueren fácil. Estos no soltan fuego. Si no sale ningún fuego ahora, confirmamos que era por si salen fuegos. Joder. Guadaña el 4. Ya ve como no me quiero alejar mucho para no perder el mercader, ¿sabes? Me ha servido un mercader en todo el puto principio. Qué guapo. A ver, que podríamos comprarle un elixir. No sé, de daño, de vida, algo así, pero... Me gustaría comprarle la guadaña de fuego. Vale, guadaña de maxea también. Los cofres son los padres, por lo que veo. Sí, el fuego lo provocan los enemigos, ¿eh? O sea, cuando mueren... Tienen probabilidad de... De sacar fuego. Lo cual es una puta enorme, ¿verdad? Vale, ya me puedo mejorar la espada. Que la hemos retrasado un montón. Tío, qué locura, ¿eh? Ni un cofrecito. Hemos pasado ya, ¿cuánto? Diez minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guapo, ha cambiado... En lugar de cambiar el ciclo de anoche, ha cambiado la estación. Hombre, el ciclo de anoche seguro que también. Hay un pingüino, por ejemplo. Espera un momento. Ah, son enemigos normales, los pingüinos. Vale. Qué guapo esto, ¿no? Qué lindo. La escarlata la tengo casi maxeada. Uno más. Por Dios, quiero un cofre, tío. Llevo casi 4.000 enemigos. Vale. Esta escarlata maxeada. Tengo maxeadas todas las armas y no he visto ni un cofre. Qué hijo es la puta. Qué guapo, ¿no? El ataque ese de la espada. Creas una ola de sangre que inflige 25 de daño y drena el 0,25% del daño infligido. Eso es muchísimo, creo, ¿eh? Armadura de hierro, maravilloso. A ver, tarde o temprano me vendrá un boss. Supongo que al 15 o al 14 me tiene que venir un boss. Ahí está el boss. Hostias, lo que tanquea, ¿no? Hostia, lo que tanquea, cabrón. Mamá, mamá, lo que tanquea. Lo que tanquea. Claro, y tampoco tengo mucho daño. Y puse el aguillo. Dios, es normal la vida que tiene. Me recuerda el puke. Antes de que lo nerfeasen. Me quemo. Vale, guanteletes de poder. Vamos a subirnos un poquito el daño, anda. No querías boss. Toma boss. Pero, joder. Vale, ese ha sido el boss, ¿eh? Muere, coño. Dios, qué fuerte es. Vale, un poquito más de daño. Madre, es que no le he quitado ni la mitad. Voy comodísimo, eso sí, ¿eh? O sea, ni daño, me hacen, nada, tío, pero... ¿Está enfadado? Vale, he gastado un reroll. Venga, va, que está al 40% ya. Se puede, cabrón. Se puede, cabrón. Se puede, cabrón. ¿Qué nivel estoy? 35. Es que subo también muy rápido, en verdad. Pero que no me hayan soltado ni un solo cofre todavía es criminal, ¿eh? Y el primer cofre me lo va a soltar el gordo. ¡Me quemo! ¡Dios! Así no mato al Drácula ni de coña, ¿eh? Al Drácula. A la muerte. Vale. Está casi muerto ya, ¿eh? Voy a ir recogiendo experiencia. Se ha hecho de noche. No, bichas explosivas no, por favor. Vale, cofrecito. Cofrecito y no es del boss, ¿eh? Ya tocaba. Tomo de hierro, tomo de raciel. Bueno, algo es algo. ¡Otro cofre más! Espérate. ¿Dónde está el comerciante? No miras que lo he perdido, tío. No miras que lo he perdido, el comerciante, tío. Por cierto, ¿por qué me está costando tanto curarme? Aquí está. Guaya el fuego. Tomo de raciel 2. Tomo de raciel el 3. Y ahora me han soltado como 5 cofres consecutivos, tío. Guaya el fuego al 2. Vale. Mira, me estoy curando. ¡Otro boss! ¿Qué es ese boss? ¿Un perro? Guaya el fuego al 3. Vale. 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 Bueno, pues a ver si sube la guadaña antes de coger el cofre. ¿Tiene menos vida el perro este? Bueno, podemos y debemos buscar más comerciantes, eh. Son demasiado buenos los comerciantes, tío. Los elixires que venden son increíbles. Por cierto, me extraña que no haya una mejora con la que puedas resucitar. Bueno, igual sí la hay, pero no he mirado bien. Otro cofre. Bueno, los cofres bastante pochos. Pero no me voy a quejar. Al menos han caído cofres. Cuesta muy poquito para la guadaña el fuego. Y aprovechar el cofre de este boss. Es que se va a morir. Otro cofre. ¡Mama mía! Vale. Un nivel más de la guadaña el fuego, por favor. A ver si sacamos otra evolución. Otro cofre. Vale, tengo dos cofres por aquí. Bueno, debería al menos coger uno, ¿no? Guadaña el fuego, todo. ¡Qué rico! ¿Esto qué es? Velocidad ataque me gusta. Codicia no me gusta. Vale, entonces deberíamos tener mejorada el arma aquí, ¿no? Guadaña de obsidiana. Cada 14 segundos creas una explosión de guadañas de obsidiana que atraviesa los enemigos e inflige 300 de daño. A ver qué tal. Vale, la espada celestial o qué evolucionaba. Bastón de hiedra. Bastón de limo, no. ¡Qué pena! No quiero nada de esto, ¿eh? Voy a ponerme la vida máxima. Tú evolucionabas con fuego infernal y bastón de hiedra. Vale. ¡Coño, el puker otra vez! Y eso ha sonado a cofre, ¿no? El puker también sale aquí en este mapa. Han reciclado los bosses. No, tío. El rango ha recogido un 9%. ¿Puedo descartarlo? Voy a descartarlo para no acumular aquí y tener más espacio a la hora de... de elegir al recoger ítem por si no me salen los objetos que quiero, ¿sabes? Aunque... Uf, viendo lo lento que estoy subiendo... Vale, enfriamiento me gusta. Viendo lo lento que estoy subiendo de nivel... Te reviento, cabrón. Mira cómo le he bajado la vida. Ahora sí tengo daño. ¿Y no ha soltado nada el puker? El puker no suelta objetos. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Suelta! ¡Quita! Está bugeado aquí. Mira, que guadaña de fuego. No. Vale, esperemos. A ver si encontramos otro comerciante. ¡Uh! Un dadito de reroll. Me gusta. O familiares también estaría bien, ¿no? La muerte venía el minuto... Tres... O cuatro. O tres o cuatro. Viene la muerte. ¡Viene la muerte! ¡Viene la muerte! ¡Oh, coño! Perdón, que sueño. Otro reroll. O la cara. O sea que todos los enemigos en este mapa Tienen probabilidad de explotar en fuego Y dejar áreas de fuego Que son bastante putadas, eh No, no No quiero nada, tío A ver, roll No, no quiero nada tampoco Bastante limo, bastante fuego infernal Eso era con la agua sagrada, perfecto Me dará tiempo a maxearlo Va a ser complicado, eh Pero claro, como estamos en corrupción cero Ganamos muy poca experiencia Bueno, muy poca Ganamos mucha menos experiencia que Que en corrupciones altas, tío Escúchame, igual se puede, eh Eso sí, dos evoluciones ya lo dudo bastante Primero me tendría que salir ahora mismo el bastón de hiedra Si no sale el bastón de hiedra ya Y conseguir las piezas que me faltan a través de cofres Lo veo difícil Difícil de cojones Bastante fuego infernal Estupendo Eh, otro boss Perfecto De hecho, el cofre de este boss Deberíamos dejarlo por aquí tirado E intentar maxear, ¿sabes? Buah, qué lento subo, tío Lo mato y lo recojo Se me tienta, eh Igual salen más poses antes de la muerte Ah, no he soltado cofre La madre que te parió Bastón de fuego infernal Me faltan dos Dos y un cofre Suele ser difícil Riquísimo esto, eh Esta absorción de experiencia ha sido increíble Vale, pues si me sale un cofre Creo que podemos Si ahora subo de nivel Bastón de fuego infernal Vale Eh, me muero, eh Cuidado ¿Qué pasa? Que me han reventado de repente Estoy como envenenado, ¿no? Gente, estoy como envenenado Me estoy muriendo Me estoy envenenado Me estoy muriendo envenenado ¿Qué pasa? Ah, ya se me ha quitado ¿Qué coño ha pasado? Que me estaba muriendo envenenado La pregunta es ¿Qué me ha envenenado? El fuego, el suelo No creo, ¿no? Igual me han metido un mordisco Y me han pegado la rabia, ¿no? Hostia, viene la muerte ahora Y me pilla muy mal de vida Esto es una putada, eh Tengo muy poca regeneración de vida, ¿verdad? Por no decir nada Cero Bastante fuego infernal Si sale un cofre Tenemos evolución No veo No veo, no veo, no veo Me sube la vida Ahí está la muerte Aléjate Que rosa Focus, gente Joder Es que Dogearla es súper difícil Tengo talentos de velocidad de movimiento Y el familiar de velocidad de movimiento Estoy envenenado otra vez No sé qué es lo que me envenena, eh ¿Las brujas esas? Vale, muerto ¿Me lo he pasado? ¿O me he muerto antes? No tengo ni idea Me lo he pasado ¿Qué cojones te envenena, tío? No entiendo ¿Qué es lo que te envenena? Vale No lo hemos pasado, tío No me gusta que hayan reciclado voces, eh No me gusta eso, tío Me habría gustado que pusiesen voces nuevos No el puker y la muerte A mí se ha puesto otra cosa O sea, al principio pusieron uno nuevo Que era el gordete ese Pero me habría gustado algo nuevo, tío A ver Gana en Plagelands En corrupción 9 Joder ¿Y qué es lo que se desbloquea aquí, tío? En corrupción 9 Armas Derrota 30 hombres lobos plateados ¿Vale? Derrota 80 muñecos de nieve Uh Nos quedamos a la mitad Derrota Krampus Igual es un boss que sale en la nieve esa En plan rare o algo así Mapas Gasta 30.000 puntos de cazador en el vendedor Llevamos 7.000 Y general Busca el huevo perdido en el mundo Vale, un familiar extra Derrota Corrupción 9 en 22 minutos Corrupción 9 Corrupción 9 Recorreta 3.000 gemas sangrientas O sea, las gemas sangrientas no sé lo que son Aquí pone 3.000 y aquí pone 1.000 Corrupción 9 Gana una partida sin recibir daño Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible Corrupción 9 Compra 30 flashs del vendedor Compra 12 frascos diferentes Y crea 10 armas diferentes Joder, hay muchas cosas por desbloquear todavía Pero es Juegazo Chavales Recuerda Puedes suscribirte Dejarte un like Activar las notificaciones Que no cuesta nada Y ayuda muchísimo Gracias por ver el vídeo Gracias por apoyarlo Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el vídeo